Bueno, bueno gente, volvimos, volvimos, volvimos nuevamente a Resident Evil 7 Nos ponemos en nuestro lugar de juego Ponemos esto así, acomodamos esto así Y bien gente, estamos en lo que vendría siendo el tercer capítulo Ahora sí que sí gente, recuerden, apaguen todas las luces de su habitación Pongan el audio fuerte, pongan el sonido fuerte Para que pasen el mismo miedo que voy a pasar yo hoy No sé cómo estará el volumen, espero que esté bien Yo bueno, voy a terminar de acomodar algunas cosas acá Y ya estaría Bueno gente, vamos a seguir por donde lo dejamos la última vez Vamos a cargar y vamos a entrar ¿Cuál es? ¿What? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo por qué Ah no, este es el auto guardado, yo lo guardé acá abajo Recuerden que en el último capítulo habíamos encontrado como una cabeza de un cerebro o algo así Bueno, no me acuerdo muy bien, pasa que ya pasaron dos días de que grabé eso Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver, vamos a poner el sonido a tope Voy a poner el sonido a todo lo que da Y ahora sí que sí gente, tengo muchas ganas de jugar Escuchen Tengo muchas ganas de jugar, bueno lo dejamos por acá ¿Qué teníamos? Teníamos esta navajita, teníamos esta pistola Y no me acuerdo qué más teníamos Pero bueno, vamos ahora sí que sí que tenemos en el inventario Como ven, habíamos encontrado esta cabeza de cerbero Cabeza del perro blanco Que si no mal recuerdo Era de... De cómo se llama, de una parte que yo tenía que desbloquear acá abajo No, era la otra puerta Era la otra, que estoy confundido, estoy confundido Ven cómo se ve la ventanita, cómo entra el reflejo por ahí Pero bueno, ahora sí que sí Ya saben gente que este tipo de gameplay es sin corte Como si estaría meramente en directo Solamente que no puedo interactuar con ustedes La última vez que peleamos contra el padre de esta casa de locos Se había quitado la vida, ¿se acuerdan o no? O sea, se había pegado un tiro en la cabeza O sea, el perro cerbero Va a caber... Esta es una de las cabezas que encontramos La cabecita de esta ¿Ven? Ah no, pero nos falta encontrar dos más, bueno Nos falta encontrar dos más Tenemos eso ahí ¿Escuchan? Y esto, necesitamos encontrar esa águila Como había dicho, este juego se trata como de puzles, ¿no? Y yo para los puzles principalmente no soy muy bueno ¿Puedo entrar acá? ¿Esto qué? Ah, es lo mismo, mirá Claro, por acá entré, ¿no? Ah Bueno, bueno gente, ignórenme, ignórenme Ignórenme mi falta de atención Mi dislexia Montañas Arclight 7 de julio de 1991 ¿Qué suena acá? Acá es mirada hierba ¿Y esto? ¿Este cabeza y globo? Dispárame, dispárame Shoot me, shoot me Eh, una foto de una guachita Una foto de un vago ¿Esto qué es? ¿Se puede abrir, no? Tenemos esto Y esto que no, no es nada, ¿no? Moneda antigua Bueno, que le estamos llenando mi inventario Como ven no me alcanza para más Había una escopeta, ¿no? Si no mal recuerdo Pero no la podía agarrar Yo había visto como que tenía una escopeta Pero no me acuerdo en dónde Pero mirá, tengo todo lleno el inventario ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo combinar, no? Ah, no, me falta un objeto para combinar Bueno, vámonos con esto, ¿no? Si tenemos que agarrarlo, somos pollo Ah, no, esta es la escopeta, mirá Pero no la podíamos agarrar Porque llevas demasiados objetos Pero ¿Se acuerdan que acá en la entrada Podíamos dejar cosas? Mirá, vamos a volver para atrás Desculpen, gente, si atrasa un poco el gameplay ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Se acuerdan de la abuela también que vimos al principio? O sea, cuando nos llevaron a esta casa de locos ¿Se acuerdan de la abuela que estaba ahí? Quiero ver qué onda con la abuela esa Vamos a dejar moneda de instinto Se dice que esta moneda tiene efecto especial A quienes la llevan Está mejor a tu instinto de combate No, no quiero estar, no quiero estar acá, culo Moneda de ataque Se dice que esta moneda tiene efecto especial De aumentar tu ataque Bueno, esto sí lo voy a dejar Esto también lo voy a dejar No, la moneda de instinto sí la voy a llevar No sé por qué algo me dice que la lleve ¿Qué van? ¿Puedo dejar? Nada más llevo la escopeta Ahora sí me voy a llevar Voy a llevar la escopeta de fucking chill Vamos a buscar esa escopeta Ahora sí que se siente No vamos a perder más tiempo Vámonos por estos lados Y ahora sí vamos a completar los puzzles Gente, que no vamos a avanzar nunca Si no Pero me quiero sentir cómodo con esta escopeta ¿Esto qué? Fluido Ahí está, ahora sí puedo mezclar ¿Qué no? Poco, mira Ahí está, me hice tres Ahí está, usé la hierba Y ya tengo un lugarcito más ¿Dónde está la escopeta? Mira, estoy re perdido Agarramos esto Ahora mirá lo que tenemos Fua Nah, caí como uno de los mejores panchos Me encerraron Está cerrado ¿Y ahora? ¿Qué quiero haciendo tan pancho? Ah no, dejo la escopeta acá Mirá O sea, dejo la escopeta acá A conte de salir ¿Pero puedo dejar otra cosa? No sirve No, si tengo que dejar la escopeta Gente Pero bueno Entiendo que ya la voy a poder sacar Ya voy a venir por la escopetita Ya voy a venir por lo tranquilo Subamos Subamos, subamos De fucking chill A ver qué hay por acá No hay nada por acá ¡Acá está la abuela! Esa abuelilla, cuñado ¿Qué onda, abuela? ¿Todo bien? La abuela está re dura, abuela Pero sí se mueve, mirá Sí está viva ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Yo pensé que estaba muerta? Pero está más viva que nunca Está vivítico leando Una foto, mirá Evelyn, 2 de mayo de 2014 Esa de Evelyn La real Evelyn, bueno Bueno, no, no Por acá no ¿Esta puerta puede entrar? No, necesito una llave, mirá ¿Qué más podemos buscar por estos lados? No hay nada por acá Supongo que tengo que entrar por la puerta de la abuela A ver, abuela Espero que no me des un susto Cuando quiera abrir la puerta Quédate quieta, abuela Quédate, abuela Porque si no Te meto un navajazo ¿Le podré meter un navajazo a la abuela? No, no, no le quiero pegar un navajazo a la abuela A ver si hay cosas que sea mi aliada después Y la abuela ¿Ya me puedo escapar? Mirá O sea, gente Le hago una pregunta sincera, gente Acá no, ustedes lo romperían con el cuchillo ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Escuchen, escuchen ¿Está hablando? Ay, una de las locas, mirá ¿Ese sonido? ¿Escuchan un sonido raro? No, se me hace que después voy a tener que pelear con esa Vamos por acá Estamos en el mapa ¿Cómo se veía el mapa? Ah, con la B Y mi objetivo Reúne tres cabezas en el patio Consigue la escopeta ¿Qué es esto? A lo mejor pasé el tiempo del padre Ah, debe ser que jugaba a fútbol americano, mirá ¿Qué es esto? Buenas, fanáticos Escuchen eso Estoy bastante tenso, gente Yo con la pistola siempre en la mano Porque el pancho que venga lo cago a tiro ¿Hola? ¿Qué hay acá? En el siguiente video, mirá Ahora lo vamos a reproducir acá ¿Qué onda? Margarit Saca el salón a ese hippie de Que atrapamos y llévalo al área de procesados Acá hacían cosas raras con la gente, eh Moneda antigua No, pero no quiero agarrar volviese así Sí, cabeza de globo ¿Puedo saber si esto, cabeza de globo, significan algo, no? Porque me crucé una banda por todo el camino La moneda antigua no la quiero Bueno, no sé si después me servirá para algo, pero No, no la quiero para nada, pero ¿Esto qué? Hay un escopeta en esta habitación Hay un escopeta de cámara No, pero necesito abrir la puerta ahora No, no voy a poder hacer nada No, cerramos la puerta, ¿no? Cerramos la puerta porque no voy a hacer cosas que después Nos sorprendan por atrás Pólvora, ¿no? ¿Me llena la pólvora? Nah Un libro, ¿verdad? Aprendimos en el anterior capítulo Que hay que ver bien los objetos, gente No hace cosas que oculte algo Ahí está la otra cabeza, mirá Eso es lo que yo decía Por ver el libro, mirá No me había fijado que se podía abrir por el medio Pero ya aprendimos eso en el anterior capítulo F, ¿esto qué dice? La noticia dice que se acerca una tormenta La última vez que tuve limpiar los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que llegó la hora de forzar las ventanas Y apuntalar el tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude ¿Quién será Lucas? Bueno, ahí si quieren lean, gente Yo No hay chance ¿Qué? Ah, la lata, que uno Esto que me hace asustar, que uno No tiene nada de esto Bueno, creo que sí o sí Vamos a ver el video, ¿no? Tenemos la otra cabeza de cerebero ¿Ese sonido? ¿No fui por ahí? ¿Esto qué dice? Ah, sí Acá, por acá puedo salir, mirá Bueno, ya vamos a ir por ahí Vamos por partes Ahora pongamos la videocasetera Bueno, no está acá Y vemos lo que nos tiene oculto, gente Así que atentos Atentos Julio 19 del 2017 Mirá, no tan lejos, eh Fue hace poco Mia Winters ¡Eh, de Mia! De mi guacha Ahí está Ahí está ¿Que tú te escuchas en el juego o no? A ver, voy a intentar ver si puedo aumentar el volumen de esto Es que no sé si el volumen está bien Es que está al 10, está al máximo, digamos Eh, pero bueno Ahí está Esa es loca Saqué el pollo ¿Soy yo lo que jodó? ¿Toy in game? ¿Toy in game? ¿Toy in game? ¿Toy in game? ¿Dónde las puedo manejar yo, boludo? Que bueno que está Bueno, tengo que entrar por acá, ¿no? Cerra la puerta No me deje entrar, pero Sí, puedo yo Vamos por acá Corre, 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 mia Esa es mami ¿Qué quiere esa loca? Coló el automático y el palo No quiero saber nada Con vos, pancha No sé por qué siento que me va a dar un susto ahora Se escucha como un respiro Esa loca Esa loca No, deja Qué hijo de puta, culiao Qué hijo de puta Qué quiere Qué quiere la vieja yéndome de corso, culiao Fallaste, dice Nah, qué quiero perdiendo, culiao Nah, qué quiere Haciéndome asuntada, culiao ¿Para dónde tú quieres entonces? O sea, supuestamente Acá cerca me tengo que quedar, ¿no? Shh No me deje, dime O sea, si yo sí tengo que quedarme acá Para merecerme esto He invitado a mi casa Te he dado de comer Ah, sí, acá me mirá Aquí yo no encuentro otra solución A ver si le ve la sombra, mirá No te entiendo Qué hijo de puta Cueno me hizo que haya miedo Hace rato Se fue Esa vieja pancha, culiao Yo he agachado por lo que pueda pasar Mira si está guardando la partida Mira si está guardando la partida Ah, acá está, mirá aquí esto No, no viene la vieja chote esa No sé si se va a venir la vieja por acá Si era cuando me tiró de Nancy ¿Se fue la vieja? ¿Qué quiere la vieja de esta colada? ¿Qué queréis hacer con ese chico? Shhh Cagate vieja Se va a venir la vieja Cagate el palo viejita Esa mujer que quiere culada Siempre tengo una pulsación en el corazón a mi Shhh ¿Me vio? No Está lleno No, no vengas Soy pollo, creo que soy pollo Creo que tenía que haberme escondido del otro lado Quédate ahí, maldita guarra ¿Me vio o no? Esa guarindonga No, creo que me tenía que haberme escondido del otro lado Soy un pancho Soy un pancho ¿Puedo saber por qué estoy fracasando en las partes más fáciles? Soy un pancho Tengo que quedar acá de este lado Soy un pancho ¿Puedo saber si está la vieja prima? Yo no me asumo ni de onda ¿Puedo saber? ¿Qué es lo que tú hizo esta extramando? Sé que sois cómpicos ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Esa vieja que te hay, una Ahora no voy a fallar, gente Ahora no voy a fallar Siento las pulsaciones de mi corazón a full Pero o sea, las del juego, vea Sigue la vieja No viene, no viene, no viene acá No viene, no viene, no viene acá Se va por otro lado ¿Qué quiere la vieja cargosa esta? Se va, se va, se va Chil, chill, chill ¿La estoy viendo o no? Shhh Que no me vea Que se vaya Que me deje, joder Pero estamos como en un pantano, ¿no? ¿Dónde estamos? Me parece que se acuerda del mapa de Ledfordia En un pantano Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con sus restos Esa vieja que me quiere matar, ¿no? Shhh Shhh Viejita, tomate el palo Shhh Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones Shhh ¿Qué quiere la vieja si me quiere comer, no? ¿Dónde estás tú? ¿Se fue la vieja? Si se fue, mira Bueno Bueno, entonces tengo que ver Que van con esto Ah, tengo que poner la forma ajustada Tengo que Tengo que Envocar la forma ajustada ¿Puedo saber cuál es la forma ajustada? ¿Se me puede ver? ¿Qué quiero, curo? No le voy a mets esto por acá Fá, le desbloqueamos justo, gente ¿Esa araña, curo? Ahí salen las reales puertitas, o no? Ahora sí, me voy por acá Espero que la vieja no vuelva Pasamos por acá de chill No sé por qué siento que alguien me va a estirar La mano por el otro lado Acá podemos ver algo, mirá Ah, por acá estaba Celeto La que mi hijo mamá, no sé qué Pobre mía, que se tuvo que enfrentar, ¿no? Porque bueno, ahí está en su casa tranquilamente Pero ella estaba acá peleando contra estos Monstruos Ahora sí, voy por allá Por acá no tengo nada No, ven para acá Ahora estamos en el otro lado, mira Esta vieja loca, creo que no me ejempla Soy hija loca, culo Hay muchas enigmas por resolver Y no me estás prestando atención ¿Crees que la pequeña Ellie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Esa vieja que está loca, que vieja que está loca, culo Le hice el real giro Vieja loca ¿Puede tomas el paro de la vieja, no? No puede No puede Seguro no, voy por acá No puede No puede No puede Esa vieja loca la boca de culo vuelvo no puedo volver creo que si tengo que hacer algo por aca esto mira que es? no hay nada importante puse a apagar un toquillo que paso? me apagaron todo a donde crees que vas? asi que soy pollo esa patadita por favor ayúdame 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 nooo puleado por mi guacha por mi guacha a ver lo que estaba detenido que enfrentar y yo vivito y coleando con otra guacha allá en mi en la ciudad no se que le hicieron loco pero no vamos a venga le vamos a tirar todo lo que le hicieron daño a nuestra guacha esa rica puedo saber si puedo abrir esa cajita? no puedo no ahi esta misión de pistola la llama de nazi puedo saber porque me estan dando muchas balas o no? me estan por hacer enfrentarme a un enemigo me estan dando muchas balas y eso me genera desconfianza fluido químico a ver que puedo tirar gente? la casetera ya no me interesa no no la puedo tirar que voy a dejar gente? este hijo este ya fue si mismo no creo que las monedas que hago gente que no se si son tan importantes las monedas voy a eliminar esto por si acaso con esto me hago mas cura ah no necesito el necesito el como se llama el fluido ese no se que osea no necesito el fluido necesito el como se llama la hierba lo puedo tirar por aca? no me voy a tirar hola porque se esta guardando? osea por aca tengo que venir osea por aca tengo que venir que paso? no se que era ese sonido por aca que hay? por aca vine o no? por aca creo que vine no? no me acuerdo si por aca vine pero hierba, aca esta la hierba esto lo quiero osea no quiero tirar pero lo quiero acomodar por otro lado no voy a tirar la polvo la misma por que quiero polvo? era re era re necesaria después la polvo pero ahi tengo dos espacios no otra vez me hice vale la fe no voy si se guardo por aca es porque por aca tengo que ir sui esta trancado culo osea el que se bañe ahí es re sucio misión de pistola me esta dando mucha munición de pistola gente me da la leve sensacion de que ahora me enfrento a un boss y voy a ser polvo no otra vez la moneda antigua vieja esta culo no quiero palpingo culo ah era re importante ah no tengo nada que pasar ah ahi esta mira ese vacio figura de madera es ah esta va a ser la figura es un montón de no quiero que sea ah esta es la figura para sacar la el águila esa y ese viejo que quiere este viejo trae vivo culo este viejo que no muere nunca culo viejo pancho como puedes ver la familia solo es parte de la ultima me voy 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 para aca otra figura esta esta guila puedo saber como la voy a colocar para ahí está más o menos le estoy encontrando la forma más o menos le voy a encontrar la forma poca forma de águila tiene esto puedo saber si le voy a encontrar la forma ah se pone sola yo intentando esta puerta y tengo la un genio de la ingeniería porque tiene tantos pasadísos vamos a poner acá el cerebro y me falta una para salir escuchan eso me falta una para tomar el pelo ahora si vamos por acá por acá no se metió mía en el video creo que por acá se metió mía bueno me siento seguro como pone estos pasadísos no se por qué pero me siento segurísimo hay un alce por acá lo más normal del mundo de esa puerta va a salir alguien yo no quiero acercar mucho esa puerta que hay por acá que hay por acá munición de pistola no se que agarre es objeto visible temporalmente eso no me interesa no se que agarre promiso eso ve cosas digamos esto que es munición de pistola nah gente me están dando bocha de munición me voy a enfrentar contra el verdadero boss enseguida contra el verdadero boss light gym esta puerta no puedo no me va tiene un cuervo muerto literal bueno si o si tengo que ir por esta puerta hola no puedo abrir mira esto que es marido y mujer de vacaciones maría fue un éxito paso número 12 bueno si quieren lo leen hay como una foto atrás no se que hay gente creo que es una foto rara acá hay salse están obsesionados con el alce en esta casa no se que agarre agarre polora no se para que quiero polora agaramos esta cajita agaramos esta cajita que está lleno de gusano no se que tiene adentro pero tiene como algo no se que tiene pero tiene algo no se que tiene pero tiene algo y la mano no voy a meter yo ahí me voy hola esta pieza del mal se siente como que algo asqueroso como viscoso que es que es eso se me tome el palo no quiero hacer nada ahora es que no me quedo acá campeando la puerta si el que entra por acá se lleva un par de tiras en la cabeza puedo saber si esa cosa está viniendo hola no hay nadie por estos lados mira creo que remedialmente me tengo que mostrar o sea me tengo que tengo que pelear contra esas cosas si creo que si tengo que pelear contra esas cosas hola 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 ese bicho puede saber si lo salté al bicho ese o sea puedo saber si hice un glitch del juego que me salte ese bicho sin enfrentarlo esta caja no se no se que dice gente pero como que glitché al bicho ese y murió y esto el real el cuadro que vi en el anterior capítulo también me han estado obsesionado el hombre ese ah este es del otro lado mira no tengo nada para abrir esta la puerta que tiene el otro lado creo que acá voy a poder conseguir la cabeza del cervero parece que alero no bajo ni de onda vamos acá hola acá puedo dejar cosas ahora si que si dejamos el cassette lo dejamos dejamos la misma cura ya que estamos dejamos las balas ah es que las balas de escopeta donde están esta la bala de escopeta curioso por aquí la llevo si no no la voy a utilizar prefiero llamarme la cura o sea antes que todo prefiero llamarme la cura literal por si acaso la necesito ahí está y puedo guardar la partida acá esto que F esos cerros me están buscando pero a lo mejor esta es la oportunidad de escapar para salir no 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 o sea no me gusta perderme la historia pero ese Travis será el real Travis Scott acá pueden guardamela vamos a guardar guardamos la partida ahí de chill y seguimos no hay nada por acá no hay nada por acá no hay nada por acá una pieza como para guardar munición de pistola una bocha de munición de pistola una bocha y vamos por acá el asunto estaba medio tenso se está guardando la partida gente acá me voy enfrente a un boss puedo saber si esos bichos los glitcheo escuchen eso hola es que este bicho pero no sale mirá esa forma de bicho está cerrado por el otro lado bueno vamonos dejamos la puerta abierta por si la mosca tenemos que correr tengo miedo de que salga un bicho de eso de la pared si sale un bicho de eso ay si soy pollo me va a dar un susto el pollo me voy me voy me voy lo cae a tiro vos sabés por qué me cae de miedo ahí está que se muera que se muera que se muera que se muera me hizo caer de miedo yo voy por acá acá hay lucecita acá estoy chill además si tendría un puchito me subiría acá o sea me sentaría acá y estaría fumando un puchito acá de chill para relajarme un cigarro bueno ahora si ya que echamos al monstruo voy a hacer un tutorial de pasar este juego en speedrun para saber aglichar los monstruos y todo eso si el bicho ese no si el pollo ahora el pollo soy yo fuck ¿puedo salir? naa que quiero naa que quiero con tantos bichos soy legal que soy pollo que quiero con tantos bicharracos ¿puedo saber si por eso me estaban dando mucha arma? no creo que pueda abrir no creo que sea un monstruo inteligente corazón me están dando bala a dos manos creo creo que se transportan por la pared esa pancita munición de pistola más munición de pistola creo que me salto una pieza gente creo que me salto una pieza por el miedo de que esos bichos me hagan algo ¿qué quiere ese bicho traer acá? ese bicho cargoso me voy a quedar acá escondido tengo tengo el pero mueren rápido pensé que pensé que era el más duro bueno me dieron muchas balas yo por si acaso me ahorro un par de balillas ¿qué está haciendo? ¿se está parando? ese bicho que se para el culo ¿qué fue eso? soy polo está lleno de estos bichos está lleno de estos bicharracos ¿puedo saber si me va a dejar pasar? ¿qué quieren de estos bichos culiao? no sé cómo ¿qué quieren de esos bichos cargosos culiao? ¿seré que? ahora ya está ya me pasó el miedo gente ya sé cómo enfrentarlos ya sé que no son tan duros ahora sí que sí gente el que quiera mandango que la boque vengan vengan de uno culiao le voy a caer de tiro salgan panchos ¿qué quiere ese pancho culiao? ¿puede morir o no? si puede si puede a ver cuando lo cago cuchillazo que quiero culiao ¿puedo cuchillar o no? no puedo ¿ya lo maté ese? ¿se va a volver a parar? culiao ¿qué quiere ese bicho culiao cargoso no pancho darte el palo ¿qué tengo que hacer acá? ¿qué dice? fluido químico no sé qué más ¿no tenía hace rato un una ¿cómo se llama? una hierba este cuerpo culiao si este en cualquier momento se levanta culiao ¿qué tengo que hacer? ¿qué dice? Tamara Tamara Sean William esto no sé qué es Lara y Travis ah el de Travis está cerrado mirá ah Travis era el de hace rato bro esa manito pero está todo cerrado mirá ah creo que tengo un puzzle acá gente tengo que resolver un puzzle sí creo que es un puzzle dice atrapé al tipo que empeña en escapar le encontré que está en el extremo izquierdo para que no vuelva a hacerlo sacalo cuando estés listo ¿sabes cómo abrir el incinerador? acuerda 3A y una huella 3A y una huella o sea o sea a qué se refiere digamos 3A 1 2 3 será este y A ¿por qué A? ¿qué es A? 3A y una huella o sea con ese código tengo que abrir el coso este pero o sea la huella es esta ahí está está abierta el A no sé cuál es Lara William y esto cerramos 3A y una huella ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? 3A y una huella o sea la huella es esta y ahora supongo que estará William y Lara ¿se puede abrir? no se puede mirá esto está abierto ¿no? ah gente como o sea 3A y una huella ¿cómo veo cuál es la acura? William esto y esto pero no tengo idea ¿cómo es? 3A y una huella ¿qué pasó? ¿cómo? es que se abrió gente literalmente fue sin querer incluso me metió un corte ahora pero era este y este mira acá está el cuerpo de Travis ¿qué es Travis? ¿no es así? ¡fuck! ¡curio! ¿verdad Travis Scott? si soy pollos no hay chance de que pelee contra ese pancho ¿qué quiere Travis? no creo que salga ¿vos sabés qué quiere Travis siendo un monstruo? encima era un monstruo grande no era un monstruo cualquiera y creo que me pegó un chilo creo que ese Travis me pegó un chilo gente ¿por qué tengo que tengo que pelear contra él o qué onda? se me hace que tengo que pelear contra él se me hace que tengo que pelear contra él gente como que capaz que tengo una llave o algo me da la sensación ¿se tomó el palo? ¿cuno? ¿ve? era como que tenía una llave ya sabía tengo los juegos de terror tan aprendidos creo que es la puerta a la que tengo que abrir la llama adelante que me pedí una llave hace rato que estaba cerrado creo que ese es ¿qué llega? esta puerta sacó ¿la real puerta secreta o no? hola ¿podría abrir esta puerta? ah esta es la de hace rato ya abrí la puerta perfecto mapa del procesador listo tengo el mapa más munición de pistola no me da buenas sensaciones esto que culio que tiene la gente acá llave de escorpión mira no sé para qué pero la llevo ¿qué es eso? ¿qué es una? tengo un gancho ¿qué voy a dejar? aunque dejas y cosas gente porque si no escondí algo muy interesante ¿qué es esto? escondí algo muy interesante dice y puso esto escondí algo muy interesante a ver si lo encuentras es como una chimenea ¿no? bueno después no me voy a acordar esto lo vamos a tirar ya no quiero saber nada con esto y lo vamos a llevar esto la ganzúa ya fue creo que con la ganzúa voy a abrir un montón de cajas que hace rato no podía abrir a ver tengo la llave de escorpión la ganzúa y no sé qué más hierba no tiene suficiente espacio no, no quiero hierba puedo salir por acá ¿no? fluido químico no lo quiero hola ¿esto qué hay culio? no sé por qué hay tantas puertas culio me mareo no sé para dónde te digo ¿ahora tengo la llave o? no, mira la llave no encaja acá ahora esta puerta no pudo venir a verla munición de escopeta que no quiero si, yo si tengo que ir por la otra puerta creo por donde están los monstruos ¡ah! ¡faculión! ¡ah! se panchó ¡faculión! 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 ¿puedo saber si te vas a volver a vivir? me voy a cagar cuchillazo no, me voy a elegir más o menos que no te levante no cortatela vos más munición de pistola acá está la entrada de hace rato y vámonos ¿qué te dice? ya le perdí el miedo de estos monstruos sí, gallo ya le perdí el miedo de estos monstruos y que vengan el que quiera vengan ahí, pancho mentira, mentira no vengan de barrio ¿puedo saber qué quiere ese pancho? si le cierra la puerta está en la cara cuchillazo crea que no puedo atravesar ¿si pancho? si pancho no se va a atravesar la puerta cuchillazo puedo saber si si va a aparecer atrevido a mí o cuchillazo no si que está ahí adentro el leal que está ahí adentro hola pueden déjame pasar soy panchín cien pollo no, quiero volver a cruzar le enseñé mi mi block y se asustó pancho ¿puedes salir a ti pancho? si ya te vi te hace algo como que no te vi piensa que no lo vi ¿puedes salir a ti pancho? ¿puedes salir a ti pancho? ¿puedes morir? ¿puedes morir? ¿por qué no mueres? ¿puedes morir? ¿puedes morir? se hace todo de vuelta cuando estos panchos no mueren más ahora hay algunos que mueren rápido otros que mueren lento ¿puedes morir? voy a hacer el Spearum voy a hacer el Spearum de mi vida nada más cuídate ¿puedes morir? ¿puedes morir? hay algunos que mueren más rápido que otros si hubieran volado pancho era este, era este, y era este sale la de esta sale el pancho este, me voy por atrás, cierro la puerta espero que desaparezca, tomo la llave y me voy fue gente de Miss Speedrunner del Resident Evil 7 me cansé de ser buena onda ese pancho que sigue ahí, ¿por qué tomas el palo? mira que no se toma el palo ese es cargoso, se me tomo el palo ya te dije que no quiero andar con vos mira, tengo que volver a agarrar todo lo que hice hace rato vine por acá, rompí esto, munición de pistola, me llevo el mapa rompo esto, me llevo esto me llevé la llave de escorpión ahí está, y me llevé el destornizador que estaba acá, la ganzúa la foto de alijo, que ya tengo todo no necesito nada más de acá, ¿no? no había agarrado nada más, ¿no? bueno, había bajado por ahí, pero como que la puerta estaba cerrada ¡Fua, culiao! siempre hay este pancho, me ha hecho caer miedo ese panchin, culiao hay que reventar el mate, estos panchos vamos, vamos a ver si este es el otro pancho para que agarremos la llave me va a joder que sigue acá no, no, me llevo la llave ahí está, no, no sigue, no sigue ahora con esta llave puedo abrir esta puerta ya puedo dejar ahí abierto por si me quiero ir para atrás estaría bueno que se guarde el progreso el progreso, ¿no? se sigue un tiro se están yendo cada tiro, culiao ¿puedo asumir la mocha por ahí, no? pancho ¿qué te pasa por pancho, culiao? ¿qué te pasa por panchin, culiao? ¿qué te pasa por panchin, culiao? aquí es igual, culiao según él lo había enfrentado nada, ¿qué quiere este pancho viniendo por acá, culiao? lo cae a tiro, me hizo cansado me hizo cansado ¿puedo decir si me dejan pasar o no? ah, están asustados ahora cuando vieron que a sus amigos le di mandanga nada, ¿puedo salir o no? se le plantea que no puede salir se le meto un poquito de toque ¿puedo saber por qué este es tan duro, culiao? este bicho de por si es duro, culiao no moría, culiao no moría, culiao más burro el chavo este no moría más, me hizo gastar todas las balas, culiao ¿qué tengo que hacer acá? ¿qué tengo que hacer acá? más de estos panchos voy a cerrar la puerta y voy a hacerle al hit glitching ¿pueden salir o no, panchos? sal de ahí, pancho voy acá, tiro a los dos no, mentira que tengo 5 balas, culiao no sé qué le hice a uno, culiao tengo 5 balas y un destino ¿pueden morir o no? ¿pueden morir o no? no pueden, culiao ¿qué quieren estos panchos? son re duros no sé si estoy haciendo bien gente yendo a matarlos ¿qué tengo acá? no tengo nada llevo la hierba me quedé sin balas creo que tengo esto y un cuchillo pero bueno, fui criado en barrio alto comedero así que sé cómo usar esto sé cómo usar esto ¿tengo la hierba de la buena suerte? no, pulsalo ya no ¿qué quieren estos panchos, culiao? ¿puedes cerrar o no? no puede no puede, no puede, no puede cerrar ay, culiao, menos mal que pasé rápido esa parte, culiao creo que gasté mucha bala al pedo, eh ay, culiao, qué tensión me daba esa parte pero bueno gente, creo que lo vamos a dejar este capítulo por acá el capítulo está quedando muy extenso pero vamos a dejar el tercer capítulo por acá ya saben gente, si quieren ver los anteriores capítulos si se toparon con este vídeo antes que los anteriores capítulos todo está subido al canal, hay una playlist creada que se llama Resident Evil 7 vayan a verla